A tan solo tres días de la gala del Balón de Oro, donde todo parece indicar que Leo Messi recibirá su octavo Balón de Oro en toda la historia del fútbol. Y así se le ha visto a Messi en el día de ayer, caminando por las calles de Miami, acompañado de su esposa Antonella Rocuso. El crack argentino anda disfrutando de sus vacaciones en Miami, después de terminar la Liga MLS. El día lunes a tan solo cuatro días, Leo Messi recibirá su octavo Balón de Oro, y una vez más se coronará como el mejor jugador de la historia del fútbol, como el único y verdadero GOAT del fútbol. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¿Crees que Messi ganará su octavo Balón de Oro? Te estaremos leyendo en los comentarios.